Ni la temporada vacacional se salva de bloqueos y manifestaciones, así lo señaló Raúl Gandarillas Mendoza al referir que a pesar de ser una temporada alta en donde la venta de nieves llega a un 70%, se ve afectada por las diversas organizaciones que acuden a cerrar las calles o tomar el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, provocando un decremento de hasta el 20%, equivalente a 300 pesos al día. Señaló que ante los constantes bloqueos, sobre todo en el centro histórico, provoca que las personas eviten la zona para no ser agredidas o tener mayores contratiempos. Lamentó que la belleza de la capital oaxaqueña sea opacada por estas protestas, pues no aporta en nada benéfico, menos a la economía local, que es la más afectada. Como lo dices tú, ya es algo tradicional, ya si la gente, como dicen, si vienes a Oaxaca y no vienes a tomar nieves que no viniste, es algo ya muy típico, ya la gente lo pregunta. De estos días, desde el lunes o domingo, hemos tenido bastante gente, a pesar de que de repente cierran las calles y haya habido bloqueos en la entrada, pero no hay muy buen turismo, tenemos bastante gente, desde ahorita empezamos a vender hasta las 10, 11 de la noche tenemos gente de fuera. La mayoría ha sido gente de fuera. Lo que pasa es que la gente cuando ve que hay bloqueos o que toman camiones, la gente prefiere irse a su casa y ya no salen, y repercute porque la gente deja de venir al centro, deja de venir a la iglesia o hacer algún trámite, tenemos el municipio, tenemos dependencias de gobierno y pues la gente que viene a hacer su trámite son las que toman y si nos perjudica porque te digo, la gente prefiere irse a su casa y no arriesgarse. Ahorita en la temporada de calor, pues los días normales es un 50% el que tienes de venta, pero cuando pasa esto la venta llega hasta 20%, 10%. Hay veces que te digo, sacas para el puro gasto, el pago de los empleados y esas cosas. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.